Rap dedicado a la gente, cachinagrones, bendiciones, palmaleantes, que respeta mis canciones, que respeta lo que yo hago, que respeta mis misiones, mis visiones, rap de bobos, solo abro para matones, soy de Cora, soy del pueblo, aquí siempre paramos soya, tiran bullas, tiran bullas, cuidado que el camión te arrolla, el rap vikingo es tan claro que soy la joya, si tu le faltas al monte como pollo te degollan, que fue ya con nuestra sangre blanca y azul, y si chocan los juguetes están guardados en el baúl, si respetan yo respeto, todos viola estamos cool, pero si vas a faltarme entonces nos vamos a full, voy demorao si es que estamos en mes de octubre, mi cristo moreno con su manto siempre cubre, para estar donde yo estoy yo me saque la mugre, y a la larga o a la corta lo falso se le descubre, soy poeta como cueto ya lo dije anteriormente, es muy difícil que tu puedas llegar a mi nivel de mente, mis dementes tiran lentes van de frente, todavía no cruzo el charco pero estoy armando el puente, estamos en comando aquí hacemos los sacrificios, aunque estemos misios, seguro que siempre fue mi misión, estoy despegando empezamos debajo el piso, conmando cuando ya no esta en la casa, esta en el edificio hijo de pido, Oh, tú eres del lexio. ¡Esto me ha pasado a mí! ¡Eh! ¡Simo ni que! ¡¿Qué más me gusta?! ¡Eso no te va a caer! ¡Eh! 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 ¡Eh!